¿Te vas con nosotros? ¿Cuál de lados te llevas? Te vas conmigo ¿Y vos? ¿Tú vas conmigo? Nadie Martina ¿Te vas conmigo? No Bueno Vámonos ¿Ah? No, verdad Ya vamos a partir el pastel así que que tengan todos Vamos a jugar para que Ya estamos todos Ya estamos todos Raúl Todos llaman Raúl Así que Ahorita vamos a hacer A Con el Ah de veras, ve, quiero verlo Solo este un poquito ¿Sí? No viene, solo este un poquito No, no vienen enterones ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver? Venga que ver pues Sí Me gusta este ¿Es un poquito este? Miren este Miren este ¿Ese quiere tocar? Vale, hagan cola y ya lo van a partir ¿Se ve rico? Me imagino Una pregunta Vamos a ver algo ¿Hay cumpleañeros en este mes? ¿Alguien que cumpla años? Nadie ¿El mes pasado? Ya dice Bueno, bueno Entonces en nombre de De todos los no cumpleañeros Vamos a partir el pastel Hoy es el día del no cumpleaños Así que a todos los vamos a celebrar Sí Vaya ¿Ya han ido a una fiesta de cumpleaños? No No ¿No sabes que es una fiesta de cumpleaños? ¿Nunca has ido? No Ah bueno Entonces si hay alguien que quiera invitar ¿Verdad? A estos niños a una fiesta de cumpleaños Porque nunca ¿Ya les habían celebrado a sus hijos así? No ¿Ah? No ¿Nunca? Ya ¿Y usted ya Marta? No ¿Nunca los han invitado a una fiesta de cumpleaños? Ya ¿Y cómo se siente estar acá? Se intentan y alegren y les doy gracias Yo no los pade que es lo que es el pueblo Ya Pues la felicidad de estos niños los vale ¿Verdad? Aquí ¿Ya reparaste la...? Guau Fíjate Geraldine ¿Sabes que Tito Le trajeron una cafetera? Ajá Por eso no venía Ya la reparó Sí Sí Yo medio vi que estaba haciendo una reparación cuando venimos ¿Ya está lista? Ya está lista ¿Qué otras cosas puede reparar usted? Sí 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 Ya está bien Es bueno saberlo porque tal vez alguien quiere de esa manera pues apoyarlo ¿Verdad? O terminarlo de capacitar sería bueno, buenísimo O que le repare a alguien de esa manera contribuir y ayudarle ¿Verdad? Pues ahí está la oportunidad Sí Así que bueno antes porque los queiques van a... Acuérdense que necesitan refrigeración ¿Verdad? Que tal vez Va este primero ¿Verdad? Fila 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 ¿Qué están haciendo? Vengan Allá Están perdidos Vaya, allá están Oye, dale El cake que lo partí vos Bueno, mire, hagamos una cosa Como aquí es de aprendizaje, ¿verdad? No, pues, mire, le voy a decir algo Es que mire, eso sirve para toda la vida ¿Cómo es lo correcto partido para hacer? Ay, mire Ah, se hace un círculo en medio primero Para que salga bastante Ah, bueno Pero aquí yo creo que hay buenas porciones Por eso La cosa es que no se ve Una para atrás ¿Dónde está por atrás? ¿Qué quiere ponerlo ahí bien? Puede ir girando ahí Más para atrás 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 Ven, ¿verdad? ¿Con la cosa que voy a hacer? Sí, son dos pastillas Son dos Ah, que el doño le quita la comida Él es alas Es griso, eh Vaya Aquí ven Puedes ir haciendo Vaya la bebida Vaya la bebida pero creo que estamos al revés, ¿verdad? aquí miren, acá se lo comen todo, de pronto en el pastel No Ay, perdón ¿Vaya? ¿Bebida? ¡Dala! ¡Ay, qué guapo! ¡Lava! ¡Tina! ¡Vaya Tina, mira! ¿Cómo hacerlo puedo, mamá? ¡Dale, dale! ¡Vaya a sentarse! ¡Quita el fresquín! Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan... ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate Estos los perritos 4x4 Estos comen de todo Y mirá, están ladrando de contenta Pero es que no muerdas, traga Que trae un buen momento Estas ladras de felicidad Primera vez que comas eso Si, si no me gusta ella la te le damos ¡Oh! Todas las 3 le damos Todas las 3 le damos Todas las 3 Todas las 3 Ella no quiere comer más Es que ella come más, le entra más a la tortilla que a la comida Esa Ella no mucho le gusta la comida Claro Agarrala, mira que por ahí, por ahí Si No 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 Ahí ya vienen las comidas. Listo, papá. El señor de mi... ¿Te le vamos a guardar a... ¿Qué es? ¿Cómo va? Ya lo voy a... ¿Quiénes? Ya le había contado, pero... No, sí, sí. ¿Puedo dejarle el Tito? ¿Por qué no viene el Tito? ¿Quién o no? Mami, ¿puedo dejarle el Tito? Dale, ya. ¿Puedo dejarle el Tito? ¿Le voy a agarrar un fresco? Sí, sí. ¿Puedo dejarle el Tito? ¿Puedo dejarle el Tito? ¿Tito dónde está? ¿Tú, hija, hija...? ¿Cáll darlele kinder? Ajá, ¿eh? ¿Puedo dejarle la kinder? Y guárdalele esta frasolto. Ah, muy bien, vamos a ver. ¿Tú, guárdame? ¿Puérdame? ¿Qué te da pena? ¿Qué te da pena? Sí, sí. ¡Vamos a ver! Si es lisa. Míre, mirá. ¿Qué te da pena? ¡Vamos a ver! ¿Qué te da pena? ¿Qué te da pena? Coman, mi amor, es para que se los coman ya. Cabeza, hombro, zapato, zapato. Ya se va, mamita.